Los sonidos de mi tierra, yo te los quiero contar, con la voz suave y sentida de mi asombro original, esta tierra de Entre Ríos, hasta ti quiero ver. Pero bueno, hoy estamos todos juntos para honrar por el año Víctor Retrado, estoy muy contento de encontrarme en esta situación, le contaba a uno de los compañeros de ustedes cuando estábamos empezando, que yo fui muchas veces a la casa, que se llama la casa del poeta en Guaychú, la casa del poeta es la casa donde él vivió, acá en el libro Obras Poéticas, es el primer trabajo que se editó de él, tiene mucho valor ese trabajo. ¿Está ahí? ¿Te acordás? Sí. Ahora me lo permiten, voy a sacar una estafa grande y dejándolo, espera. Esta es una verdadera reliquia, ¿no? La verdadera reliquia, porque son las obras poéticas que han venido ustedes, la primera vez que se reunieron las obras de él. En el año 82 y en el 84, Juan Valentino Roca, presidente de los países de la Nación, que era muy amigo legalmente de Entre Ríos, tuvo la inquietud, con todos los legisladores, para que los congresales se editaran las obras poéticas de Orcalio Víctor de la Nación. Vivió 43 años. Acá cuando ustedes vean este trabajo hay algunos errorcitos, porque recién había fallecido. Entonces todavía no había documentos que se encontraban después. Aquí se habla de que nació en Concepción del Uruguay. Él nació, pero yo les voy a dar los datos, la importancia del libro, la historia que tiene ese libro, el valor documental. Algunos datos después se comprobaron que no era así. Él nació en Alegrete, Brasil, porque sus padres vieron en esa época de guerra, de ese encuentro, tenían que cruzar los ríos para Uruguay y Brasil, como nosotros vamos a volverlo, todos los días cruzaban los ríos. Y bueno, el papá y la mamá fue legal, tenían en aquel momento problemas también con los que él nació en Alegrete, Brasil. El 6 de marzo de 1829. Murió en Buenos Aires el 30 de octubre de 1889. Vivió 43 años. Miren las cosas que hizo Oliverio Víctor Rodríguez en 43 años. Dice el Euterio Discólogo, El nacimiento ocasionante atrás de tierra brasileña es un accidente sin trascendencia espiritual en la vida del poeta y sin influencia política en su naturaleza de ciudadano argentino. Les cuento el primer capítulo, porque desde chiquito asopró, ¿no? Y me pareció bueno ser eventuales y leerles una página pequeñita de lo que ocurrió cuando este ciudadano estaba empezando su vida, ¿no? En el 47, imagínense que tenía insinuación de 39, en el 47 tenía... Dirigía a la Sazón de Escolita de Gualeguaychú, el prefítero José María Delgado, imagínense que tenía 8 años. Cuando en el nuevo curso del 48, ahí ya tenía 9, se aproximaba la fecha julia, miren cómo le decían la fecha julia, la fecha julia, la fecha julia que removía el ardimiento cívico de los muchachos. El director de la escuela organizó un acto público para celebrarla y eligió a Olegal en un interlateral. Sus alumnos de 9 años, que eran sus compañeritos, para componerla a la elección patriótica. Pocos días antes de la fecha, había llegado a Olegal de Chubicol en el Procedo Fraga, que era el delegado del general Kiza. Y asistió, vendida la obra, a las ceremonias protocolas. Piensen ustedes que en aquel momento se estaba organizando. La precocidad mental de Andrade impresionó fuertemente el ánimo de Fraga. Aquel niño todavía en Agras era sin duda una promesa para los estudios superiores. El delegado jugó necesario a su padrinato. Día después se inscribió al general Kiza para informarles sobre la soberbia función y el general Kiza. Miren lo que le dijo, hablando de Andrade. Quedo muy prendado en este primer ensayo, como el estudio del torrezo de la escritura y de la escuela de justicia. Dijo, y por lo que respecta al joven Olegal de Andrade, tendremos que cuidar de avisarme cuando este joven esté en mayores adelantos o en capacidad completa de su primario. ¿Por qué? Porque cuando abrió el colegio histórico del Uruguay, cuando abrió el periodo nacional, lo enviaron a estudiar en el colegio histórico que hoy lleva el nombre de ese fundador del general Justo José Olegal, quizá que lo fundó, el día 29 de julio de 1848. Hoy lleva el nombre del general Kiza. Bueno, ahí empezó, de alguna manera, la vida de Olegalio siendo conocido. Imagínense que a los ocho o nueve años ya se paraban del público y recitaban los primeros poemas que había escrito. Por eso, cuando nosotros lo recordamos con discordia, él dice, El corazón de Andrade tiene tres fibras, de rancio y nativismo que vibran gradualmente con tensión propia. Argentina, Entre Ríos y Guadalajara. Todavía, en aquel momento, no era la Argentina. Piensen ustedes que era la confederación argentina. Nuestro país va a ser organizado después de Inacentos. Con poco Kiza, de acuerdo a San Nicolás, Kiza, gobernó aquí. Kiza, de Paraná, gobernaron los primeros tres presidentes de la nación. Kiza, Santiago Elti y en general, Pedro Negra. Entre 1854 y 1861, la capital, París, fue todo el territorio federalizado de este río y la sede de las autoridades, la capital, Paraná. De tal manera que todos estos acontecimientos lo tuvieron a obligar a Victor Andrade como un protagonista fundamental. Como decía mi amigo, acá está reflejado en esa estrella federal su espíritu, su adhesión a la causa federal. Pero no solamente fue una adhesión de un acto, lo hizo con su pluma, con su poesía, con sus convicciones, a través de todos los periódicos que fundó acá en Paraná, en Santa Fe, en Uruguay, donde fue fundó periódicos, que le ayudó a entender las razones como hice a aquellos hombres de organizar el país. En 1877, miren el año que se cumplen 200 años de cruzar la colegia. Miren lo que pido atrás en el nido de Cóndores. En 1877. Un poquito de tiempo ya antes de morir. Ya era un poeta maduro. Comienzo, le siento que salgo de esto porque hace 15 días yo fui a dar una charla, me dos, en el club de Dich, donde San Martín preparó los 5.000 hombres para cruzar la colegia. Y he visitado los seis lugares que eligió San Martín para cruzar con sus 5.000 hombres. Entre ellos, un interreal, Bruno Alarconi, que era el tambor de orden de San Martín y que murió a los 100 años en Paraguay. Él utilizó tres cruces por Mendoza, dos cruces por San Juan y un cruce por la Rioja, para respetar totalmente a los españoles. De allí, y por el poder de sus hombres y la estrategia de San Martín los triunfos cortos de los que nos convirtieron ser verdaderamente libres. Él se imagina un cóndor en la cordillera, viento pasar las tropas. En la negra tibierla se destaca con un brazo extendido a sin vacío para imponer silencio a sus rumores, un peñaco sombrío. Blanca venta de nieve no circunda, de nieve que botea como la negra santa de un herida aviante a la pelea. Todo silencio en torno. Hasta las nubes van pasando calladas como tropas de espectros que les pasan las rampas heladas. Todo silencio en torno. Pero hay algo en el peñaco mismo que se mueve y palpita cual si fuera el corazón enfermo de la misma. Es decir, mire la descripción que hace Olegal y Víctor Andrade para contarnos cómo estaba la cordillera en 1817 tan tranquila con el cóndor con unos pájaros que se veían por allí con los sonidos propios de las altas cúmulas y de pronto se encorrió por el que cruzaron en muras. Porque una vez lo menciona también. Dice que no, no puede hacer otra. Que yo cuando decía que venía Jesús el tamaño de un burro. Yo no creo que no hubo lo que decía. Pero no es importante que venía Jesús sino lo que iba a hacer. Y San Pati, ¿qué importa? Porque se cruzó en muras. Miren lo que hizo. Para que... Pero los pintores, con la licencia que tiene los artistas, los pintores, un caballo blanco y hermoso con su uniforme. Ustedes se imaginan los 5 o 10 van a la cordillera de San Martín y Martín van a tener un uniforme puesto que además es un uniforme muy apresante. Y hay que ver si todo bien. Lo siento, un uniforme. Pero está bien. Los artistas tienen la licencia y los ponen a todos y tienen un uniforme hermoso y los caballos con ese saco y todos los comunes. Todos cruzaron en muras. 12.000 muras utilizó San Martín para que sabrán que lo hicieran. Por eso, José María Castiñeca, el niño le dice, quiero ir a general erguido en su mulasana en la cima de los Andes, dominando las montañas. Y esto lo refleja Olegario entrado. Cuando un niño de 6 años Olegario comenzaba a ver con ojos inocentes los objetos exteriores, despertó un día tras largo y cansado caminar en la villa de la esparramada de Gualeguaychú. La infancia iba a apoderarse para siempre de las casonas cuadradas, de los ranchos mojís, de los cerros vivos, de la colina ambulante, de la ribera del río. Aquello en el hogar de los mayores, la voz de la sangre profunda, conmovedora, concluiría por embargar todos los sentidos del niño y declarar lo sostiente. Los bisabuelos, los abuelos, los padres, en una de sus líneas eran Gualeguaychúenses y todos argentinos. En ese ambiente de ascendencia familiar, constantemente oleaba por un aire de emoción al abuelo, creció a través y fue adquiriendo la conciencia de su ser. Es decir, ya teníamos al pobre que nació y el otro en la que creen que era así, chica, chica, todo presente, usted creció. No, decía, nací en Brasil, creció Gualeguaychú y ahí se dio cuenta de la rica historia de Gualeguaychú, de la rica historia de su familia y quiso ser protagonista. Entonces, escribe, escribe a Palsanum. ¿Por qué le escribe a Palsanum? Porque nosotros fuimos cómplices en la época antes y después de la guerra de la Triple Alianza. La guerra de la Triple Alianza es una guerra tremenda. ¿Se imaginan qué sentido? Argentina, Uruguay, para destruir el Paraguay. Paraguay tenía un millón de habitantes. Y quedaron menos de 100.000. El 10% de la empresa. Compatieron hasta niños de 13 y 14 años. Están en el Panteón de los niños mártires en Asunción. Miren las cosas de venta que nos he hecho nosotros. Bueno, el viernes inauguramos aquí en la Casa de Gobierno, en el museo, que se lo comien que venía a visitar una muestra de Alfa de San Jarafán que vivió 15 años. De la experiencia de los 15 que vivió el diálogo de Alfa con los odores de la segunda diáloga mundial. Bueno, aquellos chicos, aquellos que regatan al radio fue la destrucción de Paisantú. Paisantú es una ciudad hermosa frente a Colón. Colón, dentro de Paisantú, República Oriental de Nueva York era un puerto. Hace 40 años menos que basura y en un ancho que estamos en la República Oriental de Uruguay. Pero cuando no vio cuenta que usaban igual nadando, lancha, bote, las familias nacían acá. Ricardo, no me recordaba, nació en Paisantú. Muchos hombres, la esposa del del agario Oriental de Andrade se les voy a contar también de la Sanducera, la Sanducera que se amplió en Paisantú o simplemente orientales porque nacieron al oriente del río de Uruguay en el río de Uruguay. Miren lo que le dice a Paisantú cuando él destruía. Sombra de Paisantú, sombra gigante que vela los despojos de la gloria, una de las reliquias del martino espectro vengador, sombra de Paisantú, lecho de huarto, donde la libertad cayó violada al caro de los supremos sacrificios santuarios del valor. Él estuvo antes y después. En Paisantú lamentando, lamentando que se hubiera perdido una ciudad tan hermosa por el desencuentro de los hermanos del río de la tarde. Como les decía, la figura de Bolegario Víctor Andrade se va ampliando, se va agradando, pero nunca deja de reconocer sus raíces. Sentía que la sabia con que se nutría su corazón y su cabeza era argentina y que ningún elemento extraño desvirtuaba su pureza. Sentía y expresaba el origen castizo de su sangre y de su lengua, cual cualchú fue para él al fin la terruja extrañable que lo apegó entre ríos y le exaltó la pasión provincial sin lengua del sentimiento de la nacionalidad. Quien se intercribe al Chacho Peñalosa. Al Chacho Peñalosa lo manda a estar sabiendo. Al Chacho Peñalosa estaba fijado en todas las contiendas. Era un viejo lleno de cicatrices, chicos, que había peleado por el federalismo. Olegario Chicano, no compresen a usted, un platito no, pero no solicitáis. Olegario Víctor Andrade había hecho todo lo posible para que el espíritu de aquellos caudillos no se perdiera porque no eran hombres solamente que se habían con una lanza a ganar en un combate. Eran tipos que pensaban la formación de artigua, la formación que tenía Pancho Padiles. Era un hombre que se habían formado con grandes maestros además de tener coraje y valor pensaba en la formación que tuvo Urquiza o Ricardo López Rodrano y otro el manco José María Paz o Juan Lavalle y que hablar de San Martín de Belgrano que era un hombre con una enorme formación intelectual además del coraje que tenía. Él le escribe al Chacho Peñaloso Mártir del Pueblo tu gigante talla más grande en la que esposo se levanta entre el solemne horror de la batalla cuando defió por la sangre y en que vaya servía de pedestal para su planta Mártir del Pueblo lo llama al Chacho Peñaloso. Coligario Víctor Andrade tiene la particularidad de decir en pocas palabras lo que a nosotros a veces nos cuesta todo recibió en Guayguaychú las primeras luces de la escuela como decíamos nosotros y aprendió el catecismo allí vio morir y enterrar a sus padres y acrecentó con el dolor la herencia de pobreza allí estrechó las manos poderosas que lo alzaron del tibet para que no se madrara su inteligencia y templó en rigor de los estudios con los sueños del poeta sintió su cobertura enamorada y se casó y vio nacer sus hijos se vio todo entero al ejercicio de las luchas políticas afianzando su fe civil y su ambición democrática en el ideal republicano de Guayquiza es decir fíjense en la etapa que a él le toca vivir en la etapa de la organización nacional y cuando Guayquiza va desplegando todo su poder se interesó por las leyendas como buen estudioso de la país y de la tierra ustedes piensen que nosotros tenemos que imitar al árbol el árbol no puede florecer perfumar dar su fruto extender su brazo al cielo dar con la dura madera si tienen las raíces bien metidas en la tierra y ustedes también chicos ustedes también van a poder pertumar van a poder florecer la palabra el pensamiento la acción si saben de donde viene cuáles son las raíces que puedan decirle a alguien todo el desintegro para nada ¿qué sale de nada? nada nada porque yo siempre estaba en el desintegro cuando no es hermoso poder contar algo del parvo de uno nacido Julio Federico dice yo me apego a la tierra aquí nacido aquí están los recuerdos y los sueños aquí creció la sede de desempeño y aquí se ve feliz o habrá perdido es decir este es el lugar otro habrá mejor por este niño termina el propio mal final así lo entendió en aquel entradar toda su vida en el campo periodístico en el campo de la acción política fue la poesía exacta de los valores de la tierra y así investigó más de 20 leyendas que se conocían medianamente en la época que él vivió piensen ustedes mediados del siglo XIX estudió las flores del Guayacá ¿conoces el Guayacá? ¿ninguno ha visto el Guayacá? Guayacá es el centro enorme que está en la esquina de Uruguay y corriente ¿no? en este Uruguay no, San Juan claro San Juan y Uruguay ¿no? ¿quieren que yo? bueno San Juan entonces y Uruguay en la esquina ese árbol enorme que dice que abarra como mayor va a dar además es patrimonio histórico porque uno siempre dice que hay un árbol que está tratado sacando un gajo pintado a veces lo pinta cuando hay una campaña de psicolística que se logró un patronato un patán que se llamó y el Juan no lo pinta y no pobrecito el sur se le dio como una desgraciada lo que hay que hacer es cuidar y cuidar ahí sí una comida una vez porque claro uno había un gato y le sacaba los camiones entonces querían sacarlo y cortamos la calle y lo primero que se corta es la calle yo no sé si la calidad está armando porque uno tiene que cortar la calle porque dificulta siempre trae problemas mucho pero nosotros juntamos ahí que estaba todavía la lesbura que era tan trabajadora en este sentido nos ayudó y se declaró en el momento ya que tenía una declaración de patrimonio histórico porque no solamente que el gran patrimonio histórico es que el gran patrimonio ¿saben qué funcionaba acá chicos? que acá se publicaron durante 100 años los barcos y los empresarios para todas las escuelas de Perrinana y que era antiguo y glorioso la llena de Antequera que en diciembre del año pasado lo hemos transformado en esta hermosa sala todas las fotos que ustedes ven tienen que ver con esa realidad con los sueños de Antequera con tres gobernadores distintos fue presidente del consejo general de educación aquí hizo su gran obra como en toda la provincia y acá hay escuelas que se hicieron donde estaban los nuevores que se prepararon acá por eso esta casa es también un homenaje a Antequera de todos los que trabajaron que hicieron los bancos y que se arrastran en toda la escuela pero yo decía Andrade investigando las leyendas las leyendas ¿qué es una leyenda? si yo les creo que ¿qué les parece? ¿qué es una leyenda? no conté esto junto porque no escucho ¿qué les parece? ¿nunca escucharon hablar de una leyenda? ¿qué es una leyenda? ninguno sabe no se le ocurre nada un partido de fútbol una leyenda ¿por qué es una leyenda? ¿qué es? dice Maradona ¿por qué se le dice eso? yo le dije que ese jugador es una leyenda ¿por qué se dice eso? ¿por qué? ¿pero por qué dice que es una leyenda? ¿por qué es histórico? bueno ahí no vamos a animar la leyenda tiene una raíz histórica tiene un sentido de ser es decir la leyenda de Tremona por excelencia es la leyenda de Lázaro Blanco Lázaro Blanco un hombre que existió y a los 22 años lo más prometían por eso un rayo en el camino por él se explica ahí la vida ¿pero por qué se transformó en leyenda? y porque la familia le rezaba al alma a Lázaro Blanco por la salud de los nietos por la cosecha del trigo parece que la sanidad y tercer día de Dios entonces se va compartiendo en leyenda Poligario rescata siempre la leyenda del Guayacán por eso le cierra la referencia a ese árbol cuando cruce con él recuerden la leyenda de Andrade cuenta la vieja leyenda de una raza de García que fue en los pasados ciclos de esta tierra soberana raza que tuvo su historia pero una historia de lágrimas copiosa como los ríos que bajan de sus montañas historia que yo he leído con el alma desgarrada en las rocas y en los árboles de los valles de los patria que hallan los lejanos bosques donde florece la caña y confunde sus aromas que el latín y la guayaba y allí empieza a describir lo que fue la leyenda del Guayacán es decir que nada le era diferente a este gran olegal de un perro en el otoño de 1857 se casó con la colegio estaba estudiando y no terminó el estudio porque se enamoró de Eloisa González y se fue a la colegio y se casó con Eloisa el 23 de mayo de la décima de 1857 tuvieron 6 hijos llamados a sacerdote tuvieron 4 mujeres y 2 barras a mí parece muchísimo que en la época normal que en los matrimonios más 5 6, 7, 8 yo tuve un hermano de mi abuelo que estuvo con su esposa 22 veintidós en el 20 se nos viste no si y luego y yo no en el 20 me dije y dí v yo qué z у contenta Yo me puse a pensar de tener un chico como también el chico con un manza que tenía uno, tenía un embarazo de otro, 22, pero después me preocupó otra cosa, viste, uno ya en la generación de ahora que va a tener 22 hijos, no podés criarlo, no podés alimentarlo por la escuela, además tenés que hacer una escuela para vosotros. Bueno, entonces, el tema del embarazo, oh, querido, yo pasé re bien, pero en el embarazo tuve todo, además tenía una señora, una madrona que se llamaba, que iba al campo, yo vivía en esa casa después del campo, donde ella tuvo 22 hijos, y me atendía a todos los ambientes, a la semana yo estaba en actividad. Mira, y le dio siempre una preocupación, es como siempre para educarlo, para enseñarlo, es facilísimo, querido, porque después que tuve 7, 8, los mayores le criaban a los chicos. Pero claro, a uno le parece el negro del campo, porque todo lo que se consumía se producía ahí, hoy se tiene una cosa tremenda. Pero bueno, Olegario y Eloisa tuvieron 6, 4 mujeres y 2 bárbaras. Agustina, Agustina fue una gran escritora, una gran escritora, pero hay que ser hija de entrada. Entonces, ya la hija de Olegario, y tenemos un hijo de Borja, el Carlos Mato-Norani, el hijo de Juanita, y le decía, que a lo mejor el tipo de tibia va, pero lo que termina siendo el hijo. O sea que, a veces tiene eso, que Antonio Carreborro siempre dice, mirá, dice, y yo ya no he hecho cosas, inventé otras cosas en el Chamamé, y se me destacaba, y grababa, si el hijo, he pedido, dice, proyección, está por el mundo, con mi acordeón y grababa. Sin embargo, dice, nunca hubo hecho un festival, con mi acordeón y me dicen, ¡ahílo, por cargo del tiempo! Para que toque algo de su papá, de verdad, por rojo. Es decir, que a veces, que el papá te abre un camino, pero se busca en la misma actividad de él, pero se debe recordar, y tener mucha personalidad para poder progresar. Y más en aquella época, que las mujeres ni siquiera podían firmar su sopa. Yo me admiro a la chica, que tiene todo el camino que ha ganado, todos los 6 años que ha ganado la doctora. En el siglo XIX, todas las mujeres que editaban su libro, no podían firmar, con el nombre de un varón. Eduardo Mancilla, la hermana que fue gobernadora de Chorrillo, de Mancilla, de gobernadora de Mancilla, no firmaba sus sopas, con el nombre de un varón. Porque no era la sociedad, no me iba a firmar los sopas, pero a lo mejor que me dejaba conmigo, miren ustedes. Bueno, les decía, Agustina, María, Eloisa, Lévia, Olegario y Mariano. Escuchen esto. Lo escribió en la etapa más villana. Cuando él volvió, él estuvo en Maribuichu, después Avellaneda lo entusiasmó para que fuera a la montaña y ya le llevó a otro sozal. Se han listado a Buenos Aires y desde el gobierno de Sargento, él estuvo encargado de la aduana en Cocoria. Después volvió a la etapa de Avellaneda y ya se consagró a la montaña de Buenos Aires. Cuando recuerda a su madre en 1865. En el 65, en el 65, le hace un homenaje a su mamá. Cualquiera de nosotros, le gustaría hoy escribir una cosa tan bonita como. Ven para acá, el hijo dulce, ven, ven a oír, cierto día. Aún parece que escucho en la piel de su voz la celeste melodía. Ven y dime qué causa tan extraña te arranca en esa lágrima, hijo mío, que cuelga de tus trémenes pestañas como gotas cuajadas de arrocillo. Tú tienes una pena, me la ocultas. ¿No sabes que la madre más sencilla sabe leer nada de sus hijos como tú en la cartilla? ¿Quieres que te adivine lo que sientes? Ven para acá, mi lleno, que con un par de besos en la frente disiparé las nubes de tu cielo. Yo me rompí y lloraba, nada le dije, la cabo usaba en lágrima, señor. Pero de vez en cuando se me oprime el corazón y lloró. Ella vino a la frente pensativa, se juzgó su pupila y enjugando sus ojos se lo pira, que dijo, más tranquila. Llama siempre a tu madre cuando sufras, que vendrá muerta o viva, si está en el mundo a compartir tus penas y si no, consolarte desde arriba. Y lo hago así, cuando la suerte ruda como hoy perturba de mi hogar la calma. Invoco el nombre de mi madre amada y entonces siento que se ensancha el alma. Por favor, vale el aplauso. Desde que se inició en la vida pública Olegario Víctor Andrade hasta el fin de su muerte ejerció el periodismo con carácter profesional. Les cuento que aquí en Paraná, imagínense de la etapa, donde Paraná era parte de la provincia. Él no solamente fundó un geoperiódico, tuvo una enorme realización de todos los periodistas de su generación. Y en las posteriores fue un gran periodista. Pero no solamente por las cosas que redujo, los temas que abordó. Sino porque escribía con metáforas muy felices, con una contundencia enorme. En un gran poder de síntesis, como periodista de Rario Víctor Andrade. En el periodo entrerriano, es decir, cuando vivió en el periodo, el poeta, el hombre de partido, el federalista doctrinario, es un político militante que ajusta y seña su conducta pública a la ideología república del general Misa, que era el presidente de la Confederación. ¿Por qué le digo esto, chicos? Porque en este momento él todavía no es el poeta consagrado, ni le dedica tanto tiempo a la poesía. Después, en su etapa en Buenos Aires, ya le va a dedicar mucho tiempo. En el segundo periodo, el poeta, el escritor Serenos, el hombre respetuoso de la política nacional, está espargado por la creación poética. Y el día que cumple quince años, su hija Luvina le escribe, árbol montaña es la vida, el misterioso pendiente, en que a veces no se siente lo que cuesta la subida, tan soñada. En la primera jornada, el impaciente viajero, haya más suave el sendero, el herbiflorido, el zarzal, y en cada sobra una nota y una perla en cada gota del sonoro manantial, como un arpegio celeste ruede en el aire vidiano. Y los rumores del llano forman la música de la armonía del mundo de poesía, que habitan bellas primeras. Esa es la presentación de un poema que le dedica a su hija Agustina. Su hija Agustina le alcanzó a leer el poema. Y además, a Avellaneda, cuando va como presidente de la Nación de Avellaneda, Sarmiento fue presidente en el 68, Lítio fue del 62 al 68, Sarmiento del 68 al 74, y Nicolás Avellaneda, que es el 74 al 80. Él va a una actividad a conforme, y entre los homenajes, la hija de Andrade, que es la hija de Andrade, que es el jefe de Aduana, lee un poema de su papá. De Avellaneda, el impaciente tiene que ver eso, mi papá no se ha vestido. Y él lo convocó para que lo acompañe en esa etapa en los circunstanísticos y culturales de Buenos Aires. Pero ya Agustina venía a lo propio. No solamente quería bien, sino que escribían, sino que hicimos un poema como se tocaba. Les decía, publicario Milton de Andrade tiene dos o tres, les leí el mismo de todos. Les leí el 16, y éste lo escribe la última vez que vuelve con algunos problemas ya de salud a Guarigoychú. Y el comienzo del poema es un clásico, ¿no? Porque uno le dice, todo está como en el entonces. Yo lo he escuchado en los lugares más insólitos a esa palabra. Y él está, le dice así, todo el vuelve a Guarigoychú a su cuna, a su tierra, a los compañeritos de la infancia, después de muchos años de ausencia. Entonces dice, todo está como en el entonces. La casa, la calle, el río, los árboles con sus hojas y las ramas con sus vidas. Todo está, nada ha cambiado, y la visión es el mismo, lo que dicen esas veces y otras veces en la infancia. Ondas, haves y orgullos son mis viejos conocidos, confidentes del secreto de mis primeros suspiros. Pensé que estaba orgullosa con su brillante atalido. Era un collar de topazos seguido al cuello de un niño. Qué triste estaba la tarde la última vez que nos fuimos. Tan solo cantaba un árbol en el ramaje florido. Era un solo sal que entonaba sus más dulcísimos signos. Pobre sol sal que venía a despedir a un amigo. Yo estaba triste, muy triste. El cielo puro y sonrido. Los hucos y las achilas se quejaban al oído. Han pasado muchos años. Desde aquel día desquísimo, muchos haces antronchados huracanes peradivos. Hoy vuelve el niño hecho hombre, no ya contento y tranquilo con arrugas en la frente y el cabello enblanquecido. Aquel corazón tan noble, tan alboroso y antiguo que ya de mundos pequeños y gigantes de signos es hoy un hueco poblado de sombras que más han ruido, sombras de sueños dispersos como el vino vestido. Todo está como era entonces. Los abusos, el cielo, el río, las hojas, hojas de plata del agua del infinito. Solo el niño se ha vuelto hombre y el hombre tanto ha sufrido que puede extraer en el alma la soledad del vacío. Este era el gran bolgado de Víctor Atrán. Para terminar, les cuento cómo murió el niño. Víctima de un ataque cerebral, el imperio discórdico, que lo tomé en este texto que voy a leer, era también de Huaybolcho, así que lo estudió como historiador, como colectante también, por ser del mismo mago. Víctima de un ataque cerebral, con el año Víctor Andrade, murió el 30 de octubre de 1882. Una serie de encontradas emociones que apareció el último año de su vida. En abril, el poeta, aterrado, veía morir en plena juventud a su hija Eria y no pudo sobreponerse al dolor. En mayo, reanimado, pegados recuerdos cumplían y evocaban el seno de la familia enlutada la boda adotada con su esposa. Poco después recibía el diploma que el diputado Relecto de Ecuador era diputado por los familiares. Y es como que vieron buscando en la ausencia de participar la pena. Retomó la actividad periodística. Todavía el 24 de octubre concurrió a diputado. Miren, los días hacen por eso. En la tarde del 30, él esperaba al general Julio Argentino Rojo, que era muy amigo, que iba a visitar esa tarde. El amigo fraternal, que era un ataque argentino, lo postró en el lecho. Duró breves horas, pero al último tiempo el poeta debe dejarla escrita a su amigo esta palabra. Julio, le recomiendo a mis hijos. Dios mío, no he sido malo. Miren ustedes, ¿no? Como las cosas que nos pasan a los seres humanos nos estamos despidiendo en la vida. Cuando él sintió que se moría, despidió a Julio, a Martín de Rojas, presidente de la nación, pero más pido de él, que cuidara a sus hijos. Y además, fíjense lo que dijo. Dios mío, no he sido malo. No les deje nada. Ya nada no, porque le dejaba a sus hijos. Él estaba en absoluta pobreza. A mí pensaba el cambio de diputados, por lo que ganaban los diputados en este momento, que vendría a ser el 10% de los que ganan los diputados. No estoy hablando de que tenía los temas. Estoy diciendo un dato objetivo. En aquel momento, incluso con los concejales, por eso se mantiene la palabra, Honorable Consejo de la Nación, porque eran honoríficas estas funciones. No cobraba los yo. Tampoco hago juicios si también no está mal. Les cuento como era antes. Oligario de Trondal terminó siendo diputado por los traídos en la nación y él dice, no les he dejado nada a mis hijos. En realidad, le había dejado lo más valioso. Uno a veces se preocupa demasiado como padre, para que no le falte nada a los hijos. Yo me cuento con amigos. ¿Por qué no pudiste la gente? No, yo no digo que le falte nada. En realidad, llenan a sus hijos de cosas materiales y quedan en una relación espiritual en el corazón, en la piel, en el alma de los hijos. Oligario se ocupó toda la vida de llenar con palabras, con afecto, con cariño la piel y el corazón de sus hijos, aunque no les haya afectado nada material. Bueno, el gobierno detectó la zona fúnebre que andrá de medicina. La bandera nacional fue izada media hasta el 1 de noviembre. Viene la cantidad de días. El cañón piso cinco disparos desde la batería 11 de septiembre. El presidente de la República habló en nombre del gobierno, ¿sí? Cuando lo lo hizo escuchar, habló el presidente de la Nación. En el cemeterio de la Recoleta donde se guarda la institución sorpreta admiración de los romanos poetas, los oradores, los escritores y los políticos. La expresión un año del sentimiento y el grado más alto de la alabanza que la muerte declarada del producto encierra el sentido transsegente. Bueno, no los quiero tampoco cargar porque la idea no era tampoco hacer las conferencias que esa reformista aburran y después vuelven el chiqui y el hijo y el chiqui y el chiqui simplemente era y compañeros autores que les he mencionado aquí para que vean la trascendencia del nombre del patrón de vuestra historia. No sé si hay una forma más linda de homenajear a quienes pusieron en marcha el proyecto educacional hace 25 años que pintan como en todas las manos comentaron el padre que va a quedar para siempre en la escuela y bueno y charlar lo que estamos haciendo esta mañana después de la carta de Dí y nuestra marcha en su río con todos los aspectos de su vida compartir vivencias de ese hombre que en sus 43 años siempre rejuntó donde estuvo Legario Víctor en el padre alguna publicación algún poema un periódico dejó como una estela luminosa para las generaciones futuras escribió a todos los grandes hombres y mujeres de su tiempo describió los acontecimientos más trascendentes fíjense que él dice el cruce de la cordillera por eso le dedica a Miro Cota de San Martín en el hecho más importante de aquel siglo ¿por qué? cuando él hace la fundamentación en las páginas de la regeneración yo entiendo esto dice y lo repito yo todos los días ahora que estoy dando este año las conferencias sobre San Martín y el cruce de la cordillera lo repito como andará ¿por qué? porque el 25 de mayo de 1810 fue una cuestión comunal si el pueblo de Buenos Aires no era que todas las provincias estaban o en Buenos Aires el 25 de mayo después empezó el patín el 8 de junio del 10 se declara la adhesión la primera adhesión del interior la declara el pueblo de Concepción de Uruguay un poco después para nada no hay que conchugues es decir se empiezan a pedir pero era una expresión desde seco el 29 de junio de 1815 se hace el Congreso Oriente convocado por Pancho Ramírez por la tiga en Constitución de Uruguay y se declara la independencia del pueblo reto entre Río corriente misión de la banda que está en Santa Fe el 9 de julio del 16 en Tucumán el resto de la provincia declara también la independencia pero los españoles estaban con todo su poder económico político y militar intacto del otro lado intacto o sea que había que derrotar en cualquier momento volvieron a tomar las provincias unidas del Río de la Plata entonces San Martín dice hay que derrotarnos allá hay que cruzar la cordillera por eso preparó cinco mil hombres que derrotaron definitivamente a los españoles del otro lado y eso lo analizó por primera vez en nuestra patria por eso por eso al final escribe San Martín y dice milagros de la gloria tu espada San Martín hizo el prodigio ella es el lazo que une los extremos en un ciclo de la historia y entre ellos se levanta como el sol en el mar dorando espumas el astro brillador de tu memoria no morirá tu nombre ni dejará resonar un día tu grito de batalla mientras haya los andes una roca y un cuento de su cúspide de la vida está escrito en la cima y en la playa en el monte en el valle por gotina que alcanza las misiones al estrecho la sombra con los sal de tu bandera esto lo escribió en 1878 cuando se cumplía 100 años de catalicio del general San Martín por eso autoridades docentes queridos alumnos pegamos siempre a pesar de las urgencias de los problemas cotidianos un minuto siempre para honrar la memoria de los hombres y mujeres que nos dieron patria para recordar aquellos pueblos originarios que no es cierto que se perdió su cultura es mentira en el idioma nuestro estamos pueblos originarios cuando decimos vamos a tomar un mate alaba a Kicho alaba hace mil años y a los hijas decía mate cuando decimos guarda el puco palabra que los aymara utilizaban hace dos mil años cuando decimos que linda picha tiene ese compañero palabra Kicho que significaba abrigo hace dos mil años cuando decimos yo donde vivo en Paraná estoy diciendo el nombre de mi ciudad de mi hijo en una palabra origen de los guaraníes que significa pariente y si digo hoy a Uruguay a Concepción del Uruguay estoy diciendo voy al río de los caracoles o río de los pájaros de los guaraníes cuando no provincia de Uruguay Ubajay Chajalí estoy hablando siempre el idioma guaraní cuando digo voy a la provincia de Neuquén cuando digo voy a la provincia de Neuquén o al lago Nahuel Guapi estoy hablando en el idioma gran que pueblos originarios por eso digo en nombre de esos pueblos originarios que están sin que los demos cuenta en nuestra aula cotidiana en nombre de aquellos criollos que a caballo chico nos vienen con una lanza la libertad y la organización nacional en aquel momento para ganar la libertad tenemos que coraje hoy para ser libres tienen el conocimiento por eso es tan fundamental esta etapa de la creación de ustedes sin el conocimiento somos esclavos de la ignorancia que no se puede y siempre lo haré y que no ponemos aquí encima si somos ignorantes por eso utilicemos este tiempo para tener nuestra revertida en nuestro punto de vista sobre todo lo que pasa pero no dejemos de enriquecer la mente y nuestro corazón con los valores que como alante nos van a ayudar para siempre para ser buenos ciudadanos por el año 20 de la verdad de los 43 años fue un buen ciudadano y dejó una estela luminosa yo creo que nosotros y ustedes especialmente que todos los días concurren en un establecimiento formador que es para su nombre tienen la enorme posibilidad de que siempre la palabra es el hilo de oro del pensamiento nos ayuda siempre el pensamiento que nos presenta ese sabio al mundo nos ayuda y después viene el trabajo las convicciones y la erudicidad de lo cotidiano no hace falta cruzar la cordillera de los Andes a lo mejor hoy y yo se los propongo cruzar la cordillera de lo que no se puede del cansancio del desgano del que todo está mal y podemos hacer algo en nuestro hogar en nuestro barrio en nuestra escuela que pueda aceptar los valores que en definitivo los saludo al hogar muchas gracias los sonidos de mi tierra yo te los quiero contar con la voz suave y sentida de mi asombro original esta tierra de entre ríos hasta ti quiero llevar su murmullo de agua y monte su cristalino cantar me hace volver